Nunca nos hemos sentido clasificados hasta no lograr el propósito. Hacíamos broma, o sea, no había nadie que diera la sensación de temer a Uruguay. Todos estábamos convencidos que íbamos a por ellos. Bueno, Uruguay aquí en Lima es un resultado de esos mentirosos que en el fútbol, porque ese partido fue espectacular, porque jugamos tan igual o mejor que el de Centenario. La convicción de cada uno de los integrantes nos permitió conformar esa fuerza colectiva que al final superó a Colombia y a Uruguay de muy buena forma. El ambiente era espectacular, el de Roma, cada quien era palomía en su forma. Nada que generara la incomodidad o un conflicto entre compañeros, al contrario, todo era para contratarizar y hacernos cada vez más solos. Disciplinados éramos todos. Lo que sí estaba claro para nosotros es que queríamos ser importantes. Todos. No había ninguno que no lo quisiera ser. Y en el esfuerzo no hubo uno que se guardara nada.